Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estoy con Todd Davis. Él es una persona experta con más de 30 años de experiencia en las áreas de recursos humanos y capacitación. Todd es autor del más reciente libro, Get Better. Es un placer. Es un placer. Todd, las gafas que te pongas determinan lo que ves, el poder de lo que creas, los comportamientos. Explíquenos esto. La forma como miremos las cosas influencia todo lo que hacemos. Sabemos que nuestros comportamientos nos arrojan los resultados que obtenemos, pero muchos líderes se olvidan de asegurarse de estar viendo las cosas de forma correcta. Pude haber tenido una mala experiencia con alguien de mi equipo en el pasado y aún sigo viendo a esa persona a través de esa lente. Y esa persona puede ser muy talentosa, pero ya no veo ese talento porque estoy atorado en ese antiguo paradigma. Una vieja manera de ver a esa persona. Puedo no ver una oportunidad porque estoy enfrascado en un pensamiento del pasado. Traten de pensar en paradigmas antiguos que se han convertido en creencias con las que crecimos o nos enseñaron acerca de nuestros padres, de la cultura. Y mientras fueron bien entendidos, las vimos en un solo sentido. Uno de esos paradigmas es que las personas no pueden cambiar, que ya eres quien eres, y eso no se puede cambiar. Eso es un paradigma, porque en efecto las personas sí son capaces de cambiar. Mis comportamientos, mis hábitos, mis talentos, las personas sí pueden cambiar. Entonces lo más importante que deben hacer quien lidera es revisar regularmente sus paradigmas para asegurarse que está viendo las cosas y las personas de forma correcta. Ese es el principio. Define y juega tus roles bien. Eso es lo que usted dice. Usted hace un llamado e invita a priorizar, balancear, armonizar las áreas de la vida. Sí. Algo con lo que siempre estamos enfrentados es realizar muchos roles a la vez. Todos tenemos muchas responsabilidades y tantas cosas que hacer. Y la práctica número cuatro de mi libro es jugar bien sus roles. Identificar cuáles son sus roles más importantes en la vida, tanto en el trabajo, en lo profesional y en su vida personal. Y me he encontrado con personas que identifican 20 roles diferentes. Pienso que no puedes hacer 20 roles diferentes. Puedo hablar de tener 20 amigos, 2,000 amigos. Pero ¿cuáles son esos roles más importantes de la vida? Ser un buen líder de equipo, un buen coach, un colega, un miembro de familia y un amigo. Esos son los roles más importantes en los que yo me enfoco. Entonces, todos los domingos en la noche, cuando hago el balance de mi semana, reviso esos cinco roles y reviso las personas que yo influencio directamente en esos roles. Y me pregunto, ¿qué estoy haciendo para mejorar la relación con las personas con quienes me relaciono en estos roles? Y cuando hago esto, antes de que comience la nueva semana, pongo la mente en el trabajo que tengo que realizar, pero también en las relaciones con las personas con quienes interactúo para realizar estos trabajos. Las personas que juegan bien sus roles, toman tiempo para ello semanalmente y evalúan los roles más importantes de sus vidas. Así no llegaremos al final de la vida de un mes, de un año y decir, oh Dios, no le he invertido el tiempo suficiente a una relación con un colega o a esta relación familiar. ¿Podría por favor explicarnos por qué se enfocan las relaciones como una ventaja competitiva? En Franklin Covey decimos, porque lo sabemos, que las relaciones y la cultura son su ventaja competitiva. Lo decimos porque otras compañías pueden copiar tus productos, tus procesos, la estrategia. Pero lo que es difícil copiar es la cultura. Entonces, esos líderes que invierten en la cultura basada en relacionamiento, esas son las compañías que triunfan. Las culturas ganaduras están basadas en cuatro cosas. Tienen una contribución diferencial. Si desaparecieran, las extrañaríamos. No se podría tener la experiencia que se tuvo con ellas en otra compañía. En otras palabras, hacen una contribución con diferencial. Tienen empleados leales. Los empleados van a trabajar como si fueran los dueños de la compañía. Tienen sentido de pertenencia. Tienen clientes leales. Los clientes no solo regresan, sino que cuentan a otras personas. Hacen realimentación porque quieren que sigan siendo exitosos. Y tienen lo que llamamos rendimiento superior sostenido. Tienen un modelo de negocio sólido. Esto les asegura que van a tener permanencia por un tiempo prolongado. Esos son los cuatro atributos de una cultura ganadora. Finalmente, ¿cómo define felicidad? Hablar con personas como usted. Honestamente, defino la felicidad basada en relacionamiento. Lo sabemos, pero no nos enfocamos en ello. Es a partir de las relaciones. Esto ha sido hecho muchas veces. Nadie está en su lecho de muerte revisando sus momentos vividos, diciendo, hubiera invertido más tiempo en ese proyecto. Hubiera pasado más tiempo en la oficina. Se piensa es, hubiera pasado más tiempo en la relación con las personas con quien trabajé. Don Peppers es un experto en estrategia empresarial con foco en el cliente. Un placer conocerlo. Cuéntenos esas ideas claves del marketing que evoluciona. Ese que entiende que los clientes creen dos clases de valor frente a la empresa. Cuando te eligen y compran y cuando vuelven. Ahí está la clave. Es crear clientes recurrentes. Entiendo que los clientes siempre buscan la menor resistencia. Fricción es lo que causa los problemas sin importar si usted está en negocios B2B o B2C. Lo que debe hacer es entregar los tenis con los cordones puestos. Es decir, mientras más fácil y simple para el cliente, mejor. Hay alta relación en deslealtad e infidelidad con insatisfacción. Finalmente, recuerde que experiencia relevante es que te recuerden. Así que ponga atención a la tecnología que usa y cómo la mezcla con el humano, porque el CRM sin memoria es fatal. Usted menciona que los dos requisitos para agarrar confianza son hacer las cosas bien y hacer lo correcto, pero proactivamente, sin esperar a que el cliente te lo diga. Amplíenos esta idea. La Trostability se basa en el principio de la reciprocidad. Si sabemos que hubo un error, contémosle al cliente y reembolsémosle o recomendémosle a la competencia. La transparencia, el interés real por el cliente es una convicción. Sea confiable. Cumpla siempre lo que promete. Ahora, ¿para qué pedir información de gustos y preferencias si en su próxima interacción no va a usarla? Eso generará una mala experiencia para su cliente. Dave, por favor cuéntenos acerca de las preguntas claves. Usted invitó a cuestionarnos, a hacernos y hacerle a nuestro equipo preguntas poderosas que nos ayuden a avanzar. ¿Cuáles son esas preguntas para mejorar? Yo creo que las personas heredan la capacidad de mejoramiento y todo el mundo tiene el deseo de ser mejor. Nuestro trabajo como líderes es desarrollar ese potencial. A través de esas preguntas, como coach, entrenamos a nuestros colaboradores. Muchas veces uno tiene un empleado y no demuestra sus capacidades. Está faltando, entonces me siento con él y le pregunto, necesito tu ayuda. Dime qué es lo que quieres. ¿Qué quieres de tu trabajo? Bueno, quiero hacer mucho dinero y no trabajar para nadie. Y les digo, eso no va a pasar. Entonces, aterricemos a la realidad. ¿Qué quieres? Ah, ¿quieres más autonomía? Excelente, yo te puedo ayudar, pero tienes que trabajar más duro. Vas a tener que ganar esa autonomía. Quiero tener mejor paga. Puedes obtener eso, pero vas a tener que ganártelo. No te puedo pagar mejor cuando lo estás trabajando al 100%. Quiero trabajar menos horas. Estoy abierto a eso, pero te lo tienes que ganar. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que quiere la gente, se puede iniciar una conversación para que puedan lograr eso que quieren a través de su compromiso con la compañía. ¿A quién estás sirviendo? Es una increíble pregunta. Has tenido la oportunidad de tener una vista espectacular, un amanecer, un atardecer en un lugar hermoso que es tan bello, en Sidney, Australia o en África. Cuando ves eso con alguien a quien amas y te importa, significa tanto. Estoy de viaje y he llamado a mi esposa y empiezo a describir ese lugar. Y me dice, pero no estoy contigo. Tú estás en Bogotá y pierde valor. ¿A quién le sirve? ¿Con quién cuento? ¿Quién hace mi vida mejor siendo parte de mi vida? Y muchas veces olvidamos que la administración del liderazgo es ayudar a otros a que mejoren. ¿Qué deseo? ¿A quién sirvo? ¿Cómo construyo? Hemos encontrado haciendo estudios que es así como las organizaciones le sirven a sus colaboradores. Tenemos que construir una organización que tenga valores, que las personas se despierten en la mañana y quieran ir, porque van a aprender algo, porque hay personas con las que quieren compartir. ¿Puedo yo como líder construir una organización en la que la gente esté muy feliz de trabajar? Y finalmente, ¿dónde me encuentro? Yo soy un camino de progreso. Siempre se cometen errores. Es más, si no se cometen errores es que no voy en el camino correcto. Debo ir en una ruta, un camino que me reta, me empuja, pero además que yo sepa en qué lugar estoy para poder mejorar. ¿Qué quiero? ¿A quién sirvo? ¿Y dónde estoy? Sí, y la razón para la diversidad es porque es una cuestión de agenda social, es la forma correcta, entonces es agenda empresarial. Nuestros colaboradores deben verse similar a nuestros clientes. El mercado más grande del mundo no es Japón, no es India, no es Brasil, son las mujeres. No es Japón, no es India, no es Brasil, es mujeres. En su conferencia, usted invita a tener esa disrupción, esa propia disrupción, a atreverse. ¿Cómo es cierto? ¿Cuál es su consejo? Bueno, lo primero es que el asfalto no tolera la presión interna, por eso se rompe. Eso significa que el movimiento disruptivo debe venir desde adentro, no desde afuera. Mi invitación o mensaje aquí sería que si usted quiere subir en su carrera, cree disrupción. Muchas veces los gerentes me preguntan, ¿cómo paramos la puerta giratoria para que la gente no se me vaya? Y yo les digo, tienen que trabajar en que aprendan algo nuevo, que se emocionen, obliguen a sus empleados a salir de la zona de confort, que prueben nuevos cargos o puestos en la organización. Esa es una buena manera, porque el ser humano cuando no aprende se aburre. Ahora, mírese en la curva y responda. En su rol actual, ¿dónde se ubica? ¿Inexperto? ¿Sweet spot? ¿O punto dulce de alto rendimiento? ¿O en el final, donde ya es tan experta que ha perdido interés? Es repetitivo, no hay innovación. ¿High end? La ola se forma por la fricción con las moléculas de agua y viento que la hacen posible. Es la energía la que viaja. Cuando empiezas algo nuevo, estás debajo de la curva, pero con la fricción del reto, se intensifica la energía hasta que explota. Y finalmente, ¿cómo identificar esa curva, ese movimiento en el que está contigo, y qué hacer para que realmente desarrolle su potencial? Entonces, la curva indica que una persona normalmente se toma seis meses para aprender, de tres a cuatro años para desarrollar su plan en esa empresa, y seis meses para buscar empleo y ser reemplazado. Punto uno. Inexperiencia. Contrate por el potencial, más no por la excelencia en la capacidad. Comprar en bruto. Ese es el valor de la inexperiencia. Puede que en algunos momentos sean más lentos, pero son capaces de preguntar. Abren la puerta a la innovación. Por ejemplo, incluya en la junta directiva a alguien nuevo, que escuche y se le obligue a participar. Pregúntele qué opina, no solo que observe. Podría ser más atrevido por su inexperiencia, y eso tiene todo el valor del mundo. Punto dos. Cuando su equipo está en la curva de crecimiento, necesita fricción, retos y a su vez que le agradezcan. El reconocimiento es clave. Punto tres. Experto. Ahora, cuando su equipo siente que está arriba en la cúspide, esa es la zona peligrosa, engañosa. Si usted quiere que esa persona dure más tiempo, porque tiempo más competencia igual aburrimiento, cree un tiburón. Un nuevo producto, servicio, proceso, innove. Enséñeles a saltar en el mismo lugar. Consiga un coach que les enseñe a ser mejores, que estudien, que se mantengan con conocimiento relevante. Para eso necesitamos a alguien arriba, que jalone, búsquelo, contrátelo, o si tiene las habilidades, sea usted. Aprender, saltar y repetir. Esa es su responsabilidad como líder. Whitney Johnson, muchísimas gracias por haber estado aquí en el lobby y compartir su conocimiento. Gracias, ha sido mi placer.